202 años celebrando la independencia de nuestra patria. Hoy los hondureños debemos sentirnos henchidos de emoción de saber que tenemos una patria libre, soberana e independiente. Que esta bandera azul, blanco azul, de cinco estrellas, flamé en lo alto de los cielos, no sola, sino con nuestros principios, con nuestros valores. Que esta bandera traiga unidad, armonía a esta sociedad y que nos independicemos de los obvios, de la soberbia, de la altivez y que cada día seamos mejores hondureños por esta patria. La independencia más grande que necesitamos los hondureños ayer nos decía. Es la independencia de la cárcel de la pobreza. Una cárcel autoconstruida por nosotros los mismos hondureños. La independencia de la cárcel de las culpas en la cual vivimos culpando a los demás de las desgracias que nos acontecen a nosotros entendiendo que la independencia más grande de un ser humano es ser responsable consigo mismo y con la patria. Salud, declaro inauguradas las fiestas patrias.